Dar pautas a padres, madres y educadores sobre cómo tienen que controlar sus recursos de utilidad con respecto al uso de las redes sociales, prevenir usos inadecuados de Internet o el ciberacoso son los principales objetivos de una jornada de formación que se celebrará el próximo martes en la Casa de la Cultura. El día 3 de junio tiene lugar en la Casa de la Cultura unas jornadas que denominamos Educar para Proteger. Esta jornada la organiza el Ayuntamiento de la localidad junto con Federampa y asociaciones de padres y madres de los diferentes colegios e institutos de esta localidad y también en conjunción con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través de su programa Andalucía Compromiso Digital. La jornada está dirigida a padres, madres y educadores de alumnos de último ciclo de primaria y de secundaria. Entonces, estas jornadas son de mucho interés porque es un tema muy de actualidad en los menores y lo que se pretende es prevenir diferentes programas y que los padres tengan información útil y tengan recursos para controlar este posible uso inadecuado que los menores puedan hacer de redes sociales, Internet y demás. Unas jornadas muy interesantes y de mucha utilidad para todas aquellas personas que tienen cerca a menores de edad. Para más información pueden llamar al Área de Desarrollo 952-5961-15 También a la Casa de la Cultura en el 952-490239 a través del correo electrónico federampa.hotmail.es o contactando directamente con las Ampas o Federampa de los distintos centros educativos.